Y es una canción que me acuerdo que la compusimos justo un día antes del concurso de rock, del primer concurso de rock nacional que hubo. Nos salió un monstruo, todas las presentaciones fue un monstruo, nos eliminaron. Así pasa eso, pero seguimos. Esta canción se llama Tierra sin León. Tierra sin León Tierra sin León Tierra sin León Hoy no sepas Pagas y todos La muerte está acá Tu amor está atroz Hoy no se oye más Las que no se oen más Todo se va Aquí no hay miedo Es el terror Vivir o todo Parece ser una misión Querer vivir No me vivir Quiero decirle Pagas y siempre Noches sin fin Otro amor ser Pagas y todos Noches sin fin Tu amor está cruz Y las últimas Las que no se oen más Las que no se oen más Todo se va Aquí no hay miedo Es el terror Vivir o todo Parece ser una misión Querer fluir Sobrevivir Y en Brasil Siempre son casados Aquí no hay miedo Crecer terror Crecer terror Y mi amor Parece ser una misión Querer vivir Y en Brasil Siempre son casados Siempre son casados La 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 Baja Tienes un río, tienes un río 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 Tienes un río